¿Qué haces aquí, Federico? ¿Qué no te habías ido? Lo siento, don Fernando, pero escuché una llamada que no debe oír. Cholo, con el silenciador, Cholo, y termina con el trabajo. Ese desgraciado me las tiene que pagar. Pero solo busca a alguien que se me enche las manos por ti. Esa es una buena idea. El ER atacó la base de autos. Y después fui y me buscó a mí. Que no te metieras con ese cabrón. Bebe, nosotros no le hicimos nada. Fue contratado. Y yo creo que es por la Berenice. El dinero no es problema. Solamente que lo tendrán hasta que me entregan su cabeza en una bolsa de más mal. ¿Dónde debe estar? Y si contratan al ER, será la solución a sus problemas. El ER, ¿es una broma? Pero, ¿por qué? Y si a ti no te gusta y yo no estoy soltera. Es mío ¿Cómo te dueño? Te acabaste Mi agua de limón Yo lo mataré De un solo tiro de gracia Como otros que he matado ¿Cómo te dueño?